Aquí estoy de vuelta en mi escenario poco más o menos habitual Sigo con parálisis en el ojo derecho y por eso me veis estas cazas así No sé por cuánto tiempo estaré aquí pero esa es otra historia Hace unos días puse en la pestaña de comunidad una encuesta para pedir opinión porque estaba dejando la idea de estudiar o psicología o nutrición Y el vídeo de hoy va un poco de eso, acerca de qué puede uno hacer con su vida y todo eso Bueno, hablando de este mi caso Disculpad las pintas que llevo pero hace un calor enorme Menos mal que tengo este ventilador que es del Alehop, de la tienda Alehop Y oh, es una maravilla Se puede poner a tres velocidades Pero tengo la ventana cerrada para que no haya ruidos Y lo tengo, tengo aquí otro ventilador pero no lo tengo puesto Y esto no es promoción ni nada, no me paga Alehop que estaría bien pero no Me he hecho un guión precioso para hacer este vídeo Yo nunca me hago guión en los vídeos Y la verdad es que pensé que por qué no sentarme y escribir con lo que me guste me escribir Y seguro que no voy a decir todo lo que pone aquí De hecho este vídeo no va a tener mucha edición Porque chicos es muy incómodo editar así Viendo con un ojo solo Y no es solo eso Es que si supierais la cantidad de historias que tengo yo este mes Ya os lo contaré Pero es una locura ¿Por qué me estaba yo planteando si estudiar psicología o nutrición? Bueno hay que remontarse a que yo llevo desde los 20 años sin saber muy bien En realidad que hacer con mi vida Claro que por aquel entonces tiré por la música Y tenía bastante claro que yo quería ser compositora Pero por cosas de la vida no sé en qué ha terminado todo aquello Con poner he compuesto la tira de cosas Pero no sé Ahora es que mi historia con qué hacer laboralmente es tan compleja Que no sé ni por menos mal que me he hecho un guión Bueno todo esto de la psicología De hecho fue porque un psicólogo me aconsejó que estudiara psicología Porque considero que se me daba bien Y yo dije vale guay Y lo de la nutrición es que como he tenido problemas de salud y tal Pues cada vez me he interesado más por la vida saludable Y por la nutrición también en particular Y he leído muchos libros de nutrición He visto muchos vídeos Y me interesado también el tema Por eso estuve pensando en ambas cosas Pero también antes de eso ya ni nada Porque había ganado dos premios literarios por lo que había escrito También pensé en ser escritora Claro que quien se gana la vida como escritora J.K. Rowling y tal Pues sí pero no es fácil ¿Hasta qué punto estoy yo capacitada para escribir? Pues no lo sé ¿O a quién le interesa lo que yo escriba? En fin Soy un mar de dudas Y soy una persona muy dubitativa Que es una de las cosas que me hace bastante apta para la filosofía Carrera Que por cierto Me matriculé de ella hace años en la UNED Pero no la continué Porque el material que tenía que usar para ella Pues era bastante pésimo Y no me gustó la experiencia Y como que no Lo de hacer una carrera Si tuviera 18 o 20 años Sería más fácil tirar Y ir a por ella Pero a estas alturas de mi vida Es algo difícil de plantearse Siempre tengo algo No es que tenga las mejores condiciones para decir Pues sí Pues estudia una carrera Pero bueno Nunca uno tiene las mejores condiciones del nada Y todo esto de la nutrición y de la salud Pues ha estado motivado por mi interés en ayudar a los demás Me decís que os ayudo con mis vídeos Y eso me gratifica mucho Y pensé que a lo mejor podía ayudar a alguien Pero también pensé que no puedo ayudar a alguien Me explico Yo tengo muchos problemas Yo misma Para ayudarme a mí misma Entonces digamos que Cuando intento ayudaros Me estoy autoayudando también No sé hasta qué punto Hasta qué punto yo podría A veces he pensado que Que sí Cuando estoy así En un plan Oh, tengo una gran sabiduría Y yo de verdad me lo creo Y me veo así Digo Sí, puedo ayudar Puedo esto Puedo lo otro Pero entonces Vienen los reveses de la vida Y ya no Esa sabiduría que pensaba que tenía Se va de paseo Se va de vacaciones Y digo Pues no soy tan sabia Como pensaba La verdad Es que Al ser una carrera Algo Tan a largo plazo Pensé en algo Más asequible de hacer Y pensé en hacer Un coaching Y todavía lo pienso Pero no es algo Que esté muy Son estudios Que no están muy Homologados O no sé cómo decir Y no sabes bien Por dónde estudiarlos Además Parece que es bastante caro Y entonces tampoco He visto claro Que pueda Iniciar un camino Por ahí Que tampoco he visto El apoyo Claro Del universo Para este bonito plan De coaching Aunque sonaba Bastante bien Lo cierto Es que yo Siempre he sido Reacia A seguir Caminos Ortodoxos Siempre He necesitado Libertad Ir por libre Y los estudios Son todo lo contrario De eso Hay que ir por el camino Que marcan Y por el plan Que tienen Entonces ¿Hasta qué punto Es adecuado Para mí Seguir un plan De estudios? Pues no lo sé Cierto es que inventarme Mi propio camino Es algo Inseguro Algo incierto Más para una persona Como yo Que anhelaría Tener Seguridad Tener Estabilidad Y yo no sé si es Porque todo el mundo Desea lo que no tiene Porque si yo fuera Una persona Segura Con mucha estabilidad A lo mejor estaría Aburrida Y tendría necesidad De cambio O tendría necesidad De ser más Más insegura No sé Pero como de ser Más flexible O yo que sé Pero en mi caso Soy como muy abierta A muchas ideas No tengo Estabilidad Lo que es En mi vida Habitual En mi vida práctica Y en realidad Anhelo eso Anhelo estabilidad Anhelo Con creación Y tener seguridad Sobre todo en algo así Como decidir Qué hacer con la vida Que en mi opinión Es algo súper importante Y por eso Me he estado calentando La cabeza Con eso Años Y años Lo que pasa Que yo creo Que también Una cosa Que va pareja A la condición Asperger Yo soy Asperger Por si alguien No lo sabe Lo he dicho Montones de veces Pero si acabas De llegar a mi canal Pues no tienes Por qué saberlo Pues creo que Eso de dudar Va mucho con nosotros En la parte laboral Otro lo tienen clarísimo Siendo Asperger Y siguen por un camino Allí van Y creo que Eso está bastante bien Para una persona Del espectro autista Yo creo que Poder seguir un camino Y tenerlo claro Para una persona autista Es algo genial Porque necesitamos Quizás Más que otras personas Que no son autistas Sentirnos seguros En En el terreno De 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 lo laboral De lo profesional Porque Es muy importante Para Para nosotros Ya que Las relaciones personales Pues igual No se notan Tan bien Igual no Normalmente Seguro Es De hecho Querían convertir Al Al autismo En una discapacidad social Porque consideran Que es una de las cosas Más llamativas De la condición En el caso de Asperger No hay discapacidad intelectual Pero si social Digamos que No Somos las típicas personas Que Que no sabemos bien Cómo relacionarnos Con los Con los temas Cómo hacerlo Para que resulte Bien Y yo creo que nos viene Muy bien Sentirnos centrados En lo que hacemos Y no Despericiar La energía Que tenemos Que de por sí Muchas veces No es tanta Porque nos cargamos Con muchísimas cosas Que tienen que ver Con cosas sensoriales O con estar Con otra gente Y bueno Muchas cosas Y dilapilar Esa energía En mil Direcciones Infructuosas Pues no es la mejor De las ideas Sobre todo Teniendo en cuenta Que somos una mente Centrada en el detalle Yo me siento muy bien Cuando estoy centrada En algo Centrada En algún aspecto Y de hecho Se habla mucho De que los autistas Somos grandes especialistas De un tema en concreto Cuando encontramos Este tema Podemos ser muy buenos Especialistas De ello No es mi caso Porque yo No soy especialista En nada Pero Es algo Que Supuestamente Tenemos ahí Por la forma En que funciona Nuestro cerebro De hecho También encontré Un libro Que hablaba Del minimalismo En el autismo Y no lo he leído aún Pero debe estar muy interesante Yo tengo ese deseo De ser minimalista Pero mi problema Creo que es Que tengo demasiados apegos Que tengo que vencer Para poder Centrarme En lo verdaderamente Importante Es algo Que estoy trabajando Y que sigo trabajando En ello Total Dicen que El que mucho abarca Poco aprieta Aunque luego Tenemos figuras Como Leonardo da Vinci Que también dicen Que fue autista Y era un Un hombre Que destacaba Muchísimas Disciplinas Pero claro Leonardo da Vinci Era un genio Entonces Pues a ver Él era un genio Y yo soy yo Entonces No sé No sé Lo cierto es que Me interesan Bastantes cosas A pesar de que Se dice que tenemos Intereses restringidos Que es verdad Porque dentro de ese Montón de cosas Que me interesan Hay Un interés Restringido En cada una De ellas Sí Y personalmente No estoy viviendo Un momento Nada bueno Porque después De estos años De pandemia Que no han terminado Pues esperaba Algún tipo De respiro Pero no La pesadilla No acaba Y esos Tiempos mejores Que una esperaría Que llegaran Que llegaran Algún día Pues no Parecen que Estén por llegar Y Uff No sé No sé Me pregunto Si no estaré Mareando la perdiz Con tanta Ansia De información Vivimos En una En una era En la que hay Un exceso De información Y de estimulación Y Para una persona Tan curiosa Como yo Es difícil Evitarlo Pero debería evitarlo Porque justo eso Que por un lado Me gusta Por otro lado También me está Perjudicando Si deseo Centrarme Y deseo Toda esta Mentalidad Minimalista Y todo eso Y lo que hago Es a ti Borrarme de información Pues Pues no estoy yendo Por donde quiero Y Bueno Otra cosa Aparte de que yo Pueda ser insegura Porque estoy abierta A muchas cosas Muchas ideas También soy creativa Y todo ello Pero otra cosa También es Pues se me ha olvidado La otra cosa La otra cosa Era que No consigo recordar Cuál era la otra cosa Bueno Anyway Otro aspecto Es que ser autodidacta La verdad A mi no me va tan mal Y Yo continuamente Estoy leyendo Estoy investigando Me gusta mucho Y Me gusta poder Ir a mi bola Por donde quiero Pero eso tiene su parte buena Y su parte mala Porque igual que A pesar de que tengo un guión No paro de desviarme Del contenido del guión En el vídeo Pues Me pasa igual Si me pongo a investigar Lo que sea Aunque empiece una cosa A lo mejor empiezo aquí Y termino ya Y no tiene nada que ver Entonces claro Una formación reglada Parece que vas por un camino Más Ortodoso Sí Pero también No Corres el rey Uff No tengo remedio Me puede dando el ansia De grabar Cuando digo Venga sí Voy a grabar Que nunca recuerdo Que tengo que borrar Los archivos Que tengo en la cámara Porque si no No me queda espacio Y claro Se ha parado el vídeo Y los he tenido que borrar Y ahora pues nada Retomo Decía que Lo de ser autodidacta Me encanta Y usando la disciplina Se me puede dar muy bien Pero también corro el riesgo De no saber muy bien Si estoy yendo por el camino Que debo Bueno que debo No hay ningún deber per se Pero puede que me pierda Los cerros de Úbeda Y me aleje Me disperse De lo que ando persiguiendo O que mis objetivos No queden muy claros O que no llegue algo Lo suficientemente concreto Ya que bueno Como estoy A mi libertad A mi bola Pues La libertad tiene eso Es buena por un lado Y mala por otro Y como siempre Hay que llegar A un equilibrio En la vida Parece que todo es cuestión De equilibrio En la salud Por ejemplo La forma de Poder mantenernos Más saludables Está basada Justamente en el equilibrio En esto También Entre libertad No libertad Debe estar también En un término medio Y Los autistas Que tendemos extremos Bueno yo sé que los autistas Que tendemos extremos Pues justo Tendemos a A lo que no Tiene que ver Con el equilibrio Porque La cosa está En no irnos a los extremos Sino intentar volver A ese equilibrio Pero por otro lado En los extremos Hay cosas Que si nunca viajas A los extremos Nunca vas a descubrir Así que Es todo un universo Caótico De posibilidades Y de dudas Y de todo Y bueno Pues es lo que Es muy difícil Vivir No sé quién opina eso Aparte de yo Yo me parece que La vida es Un tanto complicadilla Y sobre todo Es complicada Para mí En todo esto De decidir Qué hacer Con mi vida Refiriéndome A hacer De actividad De formación De laboral Profesional Todo eso ¿Vale? También como soy Una persona creativa Como ya he dicho Pues necesito Esa libertad De la que hablaba Pero una libertad Que esté Basada En algo sólido Si quiero llegar A algún resultado Entonces Bueno Con todo Eso Y creo que Hay montones De cosas De mi guión Que no he dicho En este vídeo Pero si es que Al final Esto del guión Pues no me sirve tanto Porque Cuando me pongo A hablar a la cámara Pues no quiero Estar tan pendiente Del guión Y me va más Eso de hablar Con naturalidad Y lo que me surja En el momento Así que Pues bueno Seguiré dando Vueltas y vueltas A esto de La profesión Yo lo sé Y más vale Que tenga en cuenta Las circunstancias De la vida Porque Pueden ser un obstáculo Para tomar una decisión Las circunstancias De la vida Muchas veces Yo no las he tenido En cuenta Y he querido Tomar una decisión Dejando esas circunstancias Totalmente Al margen Como mi mente Es una mente Centrada en el detalle Pues en vez de Tomar solo En cuenta Una cosa O sea O tomo solo en cuenta Una cosa O tomo solo en cuenta Otra Entonces si Estoy mirando De tomar una decisión Pues a lo mejor Me fijo solo En las oportunidades Que tengo O me fijo solo En mis capacidades O me fijo solo En las posibilidades Justo O solo en la conveniencia Y claro Cuando vas a elegir Cuando vas a decidir algo Tienes que tener Todo en cuenta No vale Tener solo Un parámetro En cuenta Entonces quizá Eso sea Otra de De las cosas Que haga Que no tenga Una buena capacidad De decisión Porque igual Si no Tomo una decisión Un día Pero claro Al día siguiente Se me ocurre Un parámetro Que no había tenido en cuenta Y es normal Entonces Que Oh sorpresa Que cambie la decisión Que había tomado Normal Porque Si la vida cambia O cambia las circunstancias O simplemente Yo me doy cuenta De algo Que no había tenido en cuenta El día O el momento Que tomé la decisión Que fuera Pues ya está Y así podría estar Siglos Y milenios Con el tema Como Podéis Ver Creo que es algo Que Que no No tiene fin Igual que el conocimiento De uno mismo No tiene fin Y quizá Ni sería deseable Que tuviera fin Luego también Pues no tenemos que darle Tantas vueltas A cuando decidimos algo Sino que Una vez que lo decidimos Deberíamos Mantenernos fiel A eso Porque No hay nada Que sea Acertado Cien por cien Ni Ni El contrario Todo tiene sus pros Y sus contras Entonces Como es así Pues Quizá no importa Tanto Lo que decidamos Lo que decidamos Bien decidido Está Y luego A lo mejor La vida Nos lleva Por un terreno En el que Consigamos Que esas piezas Del puzzle Que no encajan De ninguna manera Pues terminen Encajando Por algún lado Que nunca van a encajar Del todo Porque La vida no es así La vida es así A lo mejor En películas O en nuestros sueños O en cuentos de hadas Pero Pero realmente La vida no tiene Un sentido Como para que Digamos Si todo va a encajar Todo va a estar bien Todo No La vida La vida es Como es Y lo voy a dejar Por hoy En todo este tema De De la profesión Aunque Hay más Que hablar Al respecto Habrá Otra parte De este vídeo Porque tengo Otras cosas Que contar Relacionadas Con todo esto Os he hablado De que Está avanzando Psicología Nutrición El coaching Pero bueno Esto ya Seguirá Si os interesa Igual Os estoy aburriendo Mortalmente Pero creo que Para alguien Que pueda estar También con dudas Sobre qué hacer Con su vida Pues quizá diga Mira aquí hay otra Como yo Otra que está Perdida Y que no sabe Muy bien Qué hacer Y pues bueno Pues por lo menos Mal de muchos Consuelo de tontos O no sé Así que Bueno Tengo otros vídeos Por subir Son Unos de este verano Lo grabé Con mi hermana Y otro Este antes De que me pasara Esto en los ojos Y lo tengo también En la recámara Y lo subiré Cuando pueda Pero No puedo editar mucho No puedo estar Muy regular Ahora En el canal Porque eso Porque en mi vida Hay un montón De cambios Y historias Y ya lo contaré Pero ahora mismo Pues las cosas Están como están Hay que tener en cuenta Las circunstancias Como he dicho antes Que es algo Que a veces Quiero no ver Pero la realidad Está ahí Y por mucho que Nos traemos los ojos Pues Nunca mejor dicho Pues Hay que verla ¿Vale? La realidad es Es la que es Y nada Aunque también Según como se mire La realidad Puede ser La misma realidad De una manera para uno Y de otra para otro Pero bueno No me enrollo más Me enrollo muchísimo Yo lo sé Y encima No he pensado Editar mucho este vídeo Así que Lo voy a dejar ya por hoy Espero que Os haya podido Entretener Servir Gustar O ayudar en algo Este vídeo de hoy Y ya nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.